Es una charla que se brindó hoy, es una serie de actividades que se han estado llevando a cabo junto con el municipio y otras instituciones, de las cuales hemos aunado esfuerzo y llevado a cabo distintas actividades. Por ahí parece como demasiado durante todo el mes que hemos brindado muchas cosas, pero yo creo que nunca es suficiente el promover y el educar en salud nunca está de más. Entonces, el tema más allá de la cuestión del lazo rosa y de la iluminación y de todo lo que se haga, yo creo que es también crear en el inconsciente de cada una de las mujeres el cuidado y el reflexionar en lo importante que es el cuidado de nuestro cuerpo y de la prevención. Sabemos que la prevención puede, la detección temprana, en realidad, mejor dicho, es necesaria para poder tener un tratamiento más favorable, para poder agarrar con tiempo la enfermedad. Hoy los estudios y todo lo que se hace actualmente ha avanzado muchísimo, así que no hay que tenerle miedo, sino que hay que tomarse, aunque sea un día al año, que no es una pérdida de tiempo, sino que es ganar tiempo en salud, en cuidarnos a nosotras mismas. ¿Y por qué el cáncer de mama se hace tanta alusión y tanta cosa? En realidad es porque es uno de los cánceres con mayor frecuencia a nivel mundial y nacional, incluso a nivel local, nosotros tenemos porcentaje muy alto de personas con cáncer de mama. Si bien ahora la gente se puede detectar más tempranamente, quiere decir que todas estas acciones que se han llevado a cabo han generado cierta conciencia en la mujer. Pero nunca está de más. Siempre es importante reforzar todas estas cuestiones para que las nuevas generaciones también vayan tomando conciencia y no se dejen estar. Yo hace aproximadamente 11 años que estoy en la asociación y la verdad que año a año se va acrecentando el compromiso de la gente, de las instituciones, de las empresas. Este año hemos tenido empresas que nos han donado estudios, nos han donado mamografías. Entonces la gente colabora, nos tiene más presente. Así que yo creo que es un balance positivo dentro de lo que es. Pero bueno, lo importante es esto, que no dejen de tomar conciencia y que nada es suficiente, ninguna información que se dé cuando es a favor de la salud. ¿Se viene la caminata? Sí, quería invitar a todos, los gimnasios, a todo el público en general. Va a ser una caminata de dos kilómetros. Nosotros el sábado salimos de la Plaza Eva Perón a las 15 horas. Así que bueno, después nos conglomeramos en las islas ahí del río Sanaes, que está muy bonito, donde hay unos puentes, hay unos árboles hermosos, hay mucha sombra. Así que bueno, vayan porque es una caminata muy tranquila para todo público y después allá se van a encontrar con un montón de sorpresas. Gracias. 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 Gracias.